Sea esta la oportunidad para desearles a todos una buena mañana prólica de actividades de trabajo, de teletrabajo, para los que están en casa cuidándose, para los que están en oficina, pues igual, deseando que cumplan por los protocolos de bioseguridad, para el personal de las plantas, todo el honor y toda la felicitación por el trabajo abnegado y heroico que hacen con el día a día en la prestación de los servicios públicos para garantizar la continuidad y para garantizar en debida forma que los ciudadanos caleños y su área metropolitana esté al día con la confinación en servicio de acueducto, acarparillado, energía y telecomunicaciones. Sea esta la oportunidad para dirigirme a todos ustedes y recibir de manera oficial, como fiscal de esta organización sindical, la petición que hicieran un grupo de compañeros directivos en el sentido de un pedimento que se me hace a través de audios con el fin de que se les proteja el debido proceso, debido proceso en una sanción que en primera instancia fue adoptada por la Junta Directiva de una investigación que se da en el seno del Comité de Ética y Disciplina que recomienda la suspensión de los seis meses. Se dijo inicialmente a través del audio que contra la decisión de la Junta Directiva procede el recurso de apelación, el recurso de apelación que está hasta el día jueves 14 de mayo, cuatro de la tarde que se puede recibir por vía electrónica. No basta con que se diga a través de audio que se interpone el recurso de apelación sin tener las debidas solemnidades, sin tener las debidas sustentaciones que queremos recabar en esa situación, o quiero recabar yo como fiscal de la organización sindical, veedor del cumplimiento fiel y estricto de los estatutos. Y esperamos pues que los disciplinados en primera instancia pues le den alcance a la misma y cumplan con la formalidad establecida en la ley. Es la única manera de poder decir que estamos preservando el mismo proceso. Esa es como primera medida. Lo segundo es una elección con fecha definitiva para el año que cursa, mayo 22, en donde la Junta Directiva legalmente elegida en abril de 2015, quiero decir que el presidente de esa Junta Directiva es el compañero José José Pedro Cárdenas, que se ha convocado a una elección, se ha publicado lo que hubo necesidad de publicar en el sentido de dar a conocer el programa y muy seguramente en el transcurso de lo que sigue esta semana, muy seguramente ustedes a través de diferentes medios de comunicación que nosotros tenemos aquí, pues ustedes se van a enterar. en contraste, también tengo que decirlo, de una elección ilegal que ha sido programada por ese grupo de compañeros que en ese momento están disciplinados y que se hacen llamar Junta Fundadora del año 2010. Yo insisto en que esa convocatoria de elecciones es totalmente fraudulenta, tengo que decirlo con total claridad, porque por fuerza de hacer la imitación y de esforzadamente engañar al elector, se programa o se hace un cronograma de elecciones de una Junta apócrita, quiero decir que es ilegal, sobre todo porque a través de audios y a través de videos se dice que la elección es por tarjetón de manera individual y es ahí donde yo quiero poner de presente a la comunidad laboral que esa elección como la están enfocando a todas luces ilegal, quiero decirlo, desprovisto de emociones, desprovisto de insultos y agravios, desprovisto de malquerencias con ese grupo humano tiene un interés alguno personal, desprovisto de toda esa situación no me queda otra alternativa como abogado con experiencia, yo quiero reiterar eso, que esa manera de enfocar la elección va en contravía a los estatutos, concretamente en el capítulo sexto de la Junta Directiva artículos 20, 21, 22 y sus parágrafos que ordenan palabra más, palabras menos en el artículo 22, parágrafo primero dice que las plenas se presentarán con nueve candidatos escritos cada una y la plancha que obtenga la mayoría de la votación que corresponde en nueve cargos parlamentarios las listas a inscribirse deberán llevar la aceptación escrita de los candidatos y en el parágrafo 2 la plancha mayoritaria de las minorías asumirá el cargo de fiscal para garantizar la representación de estas quiero aclarar que ayer en la noche hice una audia que pudo haber causado cierta incomodidad en un sector no sé qué tan grande o tan reducido por haber pronunciado dentro de lo que dije la palabra advertencia claramente uno de los compañeros profesionales me llama no es abogado no tiene por qué tampoco saberlo entiendo plenamente esa dificultad de poder comprender que fue lo que yo dije y la advertencia no es otra cosa que la prevención que se me debe o que debo hacer frente a la inobservancia de los estatutos es justamente eso es no llamar engaños a los trabajadores para que incurran en norma penal en violación de norma penal o en violación del código disciplinario único a sus condiciones de trabajadores oficiales entonces aclarado ese punto basta es con que aquellos que tuvieron esa conclusión que yo entiendo que no fueron todos porque también recibí llamadas de gente que me dijo no eso está bien Rafa lo felicito pues entiendan o se vayan al diccionario de la VAE o de la Academia Española para que logren diferenciar aquellos que tienen la duda que es advertencia y que es amenaza y en esos orden de ideas voy a poner un ejemplo que puede resultar elemental y es el siguiente yo puedo tener el código penal aquí ley 599 aquí es el código penal el código de procedimiento penal y es un libro que mientras no lo abro un libro frío allí y nane no dice absolutamente nada cerrado aquí quieto pero si el experto quien va a aplicar la norma penal lo abre entonces se convierte en un arma tan poderosa que en su tipicidad empieza a advertir desde el artículo 1 hasta n artículos a advertirle a los seres humanos que si infringe la norma penal será creedor o merecedor de una sanción penal y no lo están amenazando un ejemplo o un botón basta de muestra y lo demás a la camisa el artículo 453 habla de fraude procesal diciendo lo siguiente el que por un medio induzca en error a servidor público incurrirá en los compañeros que están haciendo esas agencias fraudulentas de citar a una elección sin derecho sin derecho y no es una amenaza es una prevención quiero decir quiero ser claro mi talante no es de amenazar soy un hombre de experiencia de aplicación del derecho disciplinario todos los trabajadores que pasaron por mi oficina que fueron destinatarios de la aplicación del procedimiento disciplinario conoce mi talante respeté hasta más no poder la dignidad de todos ellos y hoy gozo a pesar de la disciplina de gran aceptación en la comunidad laboral no fui el gendarme no fui el superpolicía fui un hombre de ley y a cada uno se le dio lo que podía responder gracias gracias gracias